de las declaraciones de la exesposa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro. En entrevista con la revista Semana, Dice Vázquez aseguró que Nicolás Petro recibió dineros de ex narcotraficantes para la campaña que llevó a su padre a la presidencia. Dijo que el hijo del presidente, hoy diputado a la Asamblea de Atlántico Norte de Colombia, supuestamente recibió dineros de personajes cuestionados en Colombia, mire, Santander López Sierra, alias el hombre Malboro, que pagó condena en los Estados Unidos por narcotráfico, y de Alfonso el Turco Ilzaca, investigado por nexos con los paramilitares. Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A un señor de Cartagena, el turco Ilzaca, creo que se llama, también le recibió en mi apartamento. Luego de las explosivas declaraciones de la expareja del hijo del presidente colombiano, Nicolás Petro, respondió a través de un comunicado de prensa en el que aseguró que no conocía a las personas que referenció su ex esposa en la entrevista con la revista Semana. El también político Nicolás Petro negó haber tenido trato con los narcotraficantes en cuestión, ni haber recibido ningún tipo de apoyo de su parte, ni directa o indirectamente. Asimismo, solicito al fiscal general la mayor celeridad posible en este tema, pues aclaro que ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a paz total. No me he reunido ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable. Finalmente informo que frente a estos dos temas tomaré las acciones legales y jurídicas que sean pertinentes para esclarecer. Asimismo, me pongo en disposición de la Fiscalía General de la Nación en lo que requiera para fines de ratificar mi inocencia frente a estas vinculaciones, que no se trata más que de ataques políticos y personales que buscan destruir no sólo el trabajo político que vengo adelantando en el Departamento del Atlántico, sino destruirme como persona. Más temprano, el presidente Gustavo Petro le había pedido al fiscal general de Colombia investigar a su hermano y a uno de sus hijos por posibles hechos de corrupción relacionados con los procesos de paz que se adelantan en el país. A través de un comunicado, el presidente invitó a iniciar una investigación contra sus familiares por señalamientos de sobornos que habrían recibido de narcotraficantes, pero para tener la posibilidad de ingresar a las negociaciones de paz del gobierno bajo las figuras que se proponen en el marco de la llamada paz total, como facilitadores, voceros o gestores que obtienen beneficios, entre ellos salir de la cárcel. Su hermano, Juan Fernando, y su hijo, Nicolás Petro, fueron señalados de adelantar estas presuntas negociaciones. El presidente Petro dijo que el único autorizado para contactar organizaciones ilegales buscando la paz es el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios. La protección de la vida es una prioridad. Mi compromiso con Colombia y con las colombianas y colombianos es lograr la paz y quien quiere interferir en ese propósito o sacar provecho personal de este no tiene cabida en mi gobierno, incluso si son miembros de mi familia. Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia.